Cuando vamos a utilizar el interno, no sé ya, como ya hace mucho tiempo, digamos de no olvidarse, para que termine todo lo que dice. Nosotros me doy la mayoría de los aspectos técnicos, diciendo, 1, 2, 3. Gracias. Muy bien. Primero, y luego vamos a terminar esta trilogía, ya que alguien cree, no sé cuál ha sido la presentación de hoy. El día de hoy, vamos a ver algunos aspectos técnicos, y vamos a tratar de ver algunas cosas en práctica, vamos a tratar de disfrutar, y al menos, me gustaría traer una máquina que podria visualizar a algunos equipos, y ir diagramando algunos aspectos del proceso conjuntivo. Pero, vamos a iniciar haciendo un breve repaso sobre el único que hemos ya tocado, oportunamente. Bueno, nosotros vemos, por eso vamos nomás, que regulan el contrato de obra. Hablamos también de contrataciones, que está vigente, ¿no? Algunas veces, como que procedimos, que ha sido el hogar, acompañarnos. Porque, con ella, y que ha sido... ... ... ... ... ... ... como todos, no van a tener perspectivas, no hay ni mejorada. Así que, a través de esta norma, siempre tiene que mejorar los aspectos donde habrían algunas situaciones que mejorar. Y parece, la verdad, todavía hay muchas cosas que mejorar, incluso teniendo que no se está trabajando en la modificación, en las normas, en una nueva regulación para todo lo que hay que tener contrataciones del Estado de Procuraduría. En todas las cosas, tenemos también el reglamento de contrataciones, el decreto supremo 184.8, que ha sido el decreto supremo 184.8, que ha sido el decreto supremo 184.8, que ha acumulado algunas precisiones, algunas sumamente interesantes, probablemente se va a deber tomar una ruta respecto a la relación entre la aplicación de la norma. Y en este caso, el decreto dice que, el decreto para lograr implementar en la Constitución, mejor en la ley y el reglamento, equipar el reglamento a sitios de la ley. Y la sobrepone por encima de otras leyes, el derecho público y el derecho común, en general, dándole empezar a una comunicación especial, que está teniendo un poco a la especialidad de la norma y a la especialidad del reglamento. Muy bien, y finalmente la resolución 5.9.7.10, ¿cómo se dice el pago de escenarios con el pronunciamiento de la autoridad de la ley? Habíamos mencionado respecto a algunos conceptos, en el caso de obras públicas, existe una definición, el anexo de definiciones, el numeral 33, nos habla de obras que son las construcciones, remodelaciones, demolición, renovación y aplicaciones de leyes y muebles, como modificaciones, estructuras, acabaciones, operaciones, carreteras, cuentas, centros. Y vamos a ver que hay una dirección técnica y expediente técnico, así como el marco de obras, materiales y objetivos. En el mismo anexo de definiciones, en el caso de 40, nos habla de representaciones adicionales, señala que, respecto a las competiciones adicionales, en el caso de obras, en general, todas aquellas no nos generadas en el decreto técnico, ni en el contrato, así fue el delirio público. Comentábamos al respecto de cómo es que, en alguna ocasión, en los procesos de dirección a su manzada, se oferta sobre, efectivamente, el expediente técnico de obras. Y, en el fondo, el corredor, el contratista, en este caso, se compromete a la ejecución del expediente técnico de obras. Y, en este caso, el discurso de la definición nos dice que estos adicionales no han sido considerados un expediente técnico ni un contrato, pero en una condición oficial, que su organización resulte impensable y no necesaria para dar cumplimiento a la meta realizada y laboral municipal. Y, en este caso, estábamos anunciando la necesidad de portar con un puente para reunirnos de una margenera con otra. No obstante, no está en el expediente técnico, pero su ejecución resulta necesaria para que pueda alcanzarse la meta o el objetivo de su revisto con laboral municipal. Por respecto a esta procesión adicional, en la resolución 196, los grupos bienes por la realidad general de la república, señalan que es aquella no considerada ni el expediente técnico ni el contrato, que sería, pero es un punto de impensable o necesaria para dar cumplimiento a la meta que existe en la obra municipal. Esa es, detrás del dos partos según esta norma, el trabajo complementario es el trabajo mayor y es el trabajo. Entonces, ahí tenemos otra definición que no debemos vivir el día de hoy desarrollando los conceptos que dan un previsto para no entrar a ese cielo. Muy bien, pero también nos habla de un concepto a tener en cuenta que es una obra nueva, que ya no es esta obra que es condición de necesarios, de impensables para alcanzar la meta de esta obra principal que fue impedido en todo caso a la adolescencia del DETECO, que se había omitido que era una partida que era necesaria para alcanzar la meta. Pero en este caso de una obra nueva habla de lavazos complementarios que no posee la condición antes de dar, como lo veremos al de la obra adicional, pero necesaria la integración material de nuevo contra el medio de los procedimientos de la ley de los reglamentos de contratación y señala incluso que incurre responsabilidad y que ponga que lo dice la ejecución del otro modo, es decir, genera la contestación de una obra adicional para evitar el proceso de selección. Si no hay una obra nueva, tendrá que ejecutarse, pero siempre cuando se sienta a cabo esta ejecución mediante un nuevo proceso de selección. a propósito podría presentar como ejemplo médico, en algunos casos, en algunos casos, tenemos la posibilidad de que se discute una identificación y ante la posibilidad que se presente directo y se juegue de acuerdo a un tipo de obra que se necesite. Si tuviera que hacer una identificación en un museo de cine y el cliente dice que se va a hacer y obra después podría salir a necesitar y la seguridad ¿cómo que se ocurre? este mudo o perimétrico o cerco que yo quisiera poner en un lugar la acumulación de una obra digital que es necesario para pasar la vida por el objetivo en cada uno de los expedientes de contratación en la realidad la acumulación que tiene una obra que puede ser la seguridad o esa por esta identificación tendría que analizarse bajo los aspectos que ha señalado esta regulación de la contraria o también que como parte de la obra principal nos permite alcanzar la metación de la seguridad o de eso de bien quizás en el que bien del final podría haber sido el signo se decidió de esta manera pues se tratar de un lado de la cuenta entonces en su oportunidad cada de cada obra que definas cada uno de los aspectos que se pretende hacer con otro el que yo digamos si voy a hacer una carretera que no está en la carretera las lunetas no por el sistema de drenante para carretera en la sierra o en la humanidad que está digamos puesta a la carretera de la carretera de suburbia podría ser una obra necesaria para preservar o canalizar las lunedidades ahora entonces en cada dos casos habría que analizar cómo es que se han definido mis obras para que puedan tener esa condición de obra nueva o una obra complementaria necesaria para poder alcanzar la ley con los objetivos trazados diferentes de obra tradicional muy bien entonces más de el punto es una condición a tener cuenta para cuando nosotros podamos en este momento pronunciar necesitar la actuación de una obra adicional o digamos una obra adicional o una obra adicional muy bien el sistema de contratación también había recomendado respecto a la norma haber previsto que se pueda contratar mediante un proceso a su pasada cuando teníamos ambientes de las realidades y realidades que teníamos en la serie de estatal y es decir contratábamos por un motivo en este caso el contratista consertaba la institución del equipo técnico de obra es decir dar la obra a partir de lo que decía del equipo y por el valor total de ese presupuesto no es si existe también la barrera de secución a la red subida en el materialismo o magnitudes no está totalmente definida y se para lo realmente disputado efectivamente esta es una posibilidad que le da la naturaleza a la entidad pero se ha hecho un árbol y una práctica de formular un proceso a su avanzada como que de esta manera se garantiza que se está haciendo un uso adecuado a los recursos públicos pero en realidad no necesariamente esto es algo así si contrato la ejecución de una guía una larguera podría ser la verdad que la recuadra mismo estimaba con muchos valores pero en el proceso constructivo de una guía podría acontecer por hace muchas situaciones quizás no está realmente definida en características del terreno de las digamos de los remieves etcétera etcétera y va a ser que necesitan variaciones en cuanto a uso de materiales que son necesarios para nivelar ese terreno o la sangre entonces podríamos adaptarse variadamente a precios vitales y se pagaría lo que efectivamente se necesitaba necesitar metabular y el tema mismo en el cual tenemos parte de las partidas debidamente definidas que pueden ser colocadas una y otras partidas debidamente definidas en cuanto a cantidad que se podían tratar apoyos mentales sí por favor y y en cuanto a las partidas hay un ejemplo de que habían partidas no para encabezas pero el presidente técnico no estaba entonces se supone el concepto de que está abierta una multitud de que definidas claro definitivamente es un error de la estimulación del expediente técnico y eso es un grupo responsable y consultora que se contrató para la adopción del expediente técnico entonces él es el que debe definir cuál es la solución adecuada para digamos la necesidad o digamos la problemática que se debe a través de la construcción de esta obra o de este proyecto de infraestructura necesitamos unidad de dos comunidades una obra vial una carretera porque vale con el trato de la vía que él va a instruir seguramente a definir cómo está detrás cuál es el capasante en qué lugares hay que hacer nivelaciones o en un puente etcétera eso es lo que se va a definir el registro si estaba como el ejemplo que estaba ayer de un colegio o un lugar de un terreno que tiene una depresión por ejemplo un hueco muy dura un terreno que requiere un material de relleno por ejemplo yo podía saber cuántos duros van a entrar o las puertas o cuántas de las otras partidas efectivamente se van a enfrentar y los puedo definir en cantidad o número de sanidad pero por ejemplo respecto a esa depresión de terreno y material que necesito para ir al agua no será la adversa entonces habrá partidas que como en este ejemplo se tendrá que utilizar un sistema micro a precios unitario la vía de comunicación sería bastante romano ese sistema en edificaciones el sistema parece ser más adecuado pero en su momento podría haber instalado de definiciones de partidas que no necesariamente se puede utilizar y se tendrá que utilizar el sistema micro que sería la droga para los efectos de una reparación entre los diferentes técnicos que no lo es muy bien desde respecto a la manera de la discusión habíamos mencionado ayer vemos el Llave Man que incluye en conjunto la construcción entre parmédicos y el portal una obra puede estar en servicio que lo puedes utilizar por ejemplo para el hospital con todas las instalaciones equipamiento médico como la sala de operación las áreas hospitalarias propiamente dicho donde se internen o intericen a los pacientes las áreas de emergencia etc. y eso igual un hospital como una obra quizás como la ejecución de una obra para los policiales que me pongo como caso para que se discute como el mobiliario la cadena la silla quizás el sistema audiovisual con el todo y lo demás muy bien el sistema de concurso oferta incluye la evaluación del expediente técnico de ejecución de obra de ser caso del terreno en ambos en ambos en ambos en ambas con variedades podemos saber que se puede ahorrar el cliente técnico y se puede ejecutar la obra ¿cierto? en el caso de animal implica adicionalmente equipamiento y en el caso de concurso de alta lo que podría adicional sería que el contratista también incluya como parte de las combinaciones de su cargo la evaluación de la red ok y toca este concurso oferta también considerando su que va a ser como la con la contratación la forma real de un contrato a su marzano su objeción es moral pero qué documentos requiere el contratista para poner su viviencia contada una notancia de capacidad de contratación es la real que necesitar dentro de su registro como instituto de obra inscrito y ambientado para ejecutar obras a un mundo determinado cada si un contrato detenga un contratista va a indicar que comprometa parte de su capacidad de ejecución en cada una de esos contratos de ejecutación de obra y esta capacidad de contratación se va a actualizar con cada una de las valorizaciones que se llevando a pago a través del proceso consultivo ahora el pibes en algún momento podría haber comprometido buena parte la capacidad de ejecutación esto le impediría que se van a no contratar eso va a indicar que la oportunidad decida quizás incluso para poder contratar consorciarse para poder tener esa capacidad de ejecutación que ha estado de temporaneamente la comprometida la distribución de algunos detalles de otro una importancia de no estar invitado para contratar con el Estado en todo el proceso de selección para la primera de contrat van a tener que tener esta constancia de tener que finalizar para contratar con el Estado implica que es el cuarto o último hijo del cuarto se le puede decir el parco de 50 y ya no ya no nada para contratar durante el desarrollo del tema se ha hablado en algunas sesiones sobre el ejercicio del hecho del digamos participante del uso por final porque fue participante en un momento que lo voy a hacer previa para tratar el ejercicio nacional de proveedores del ambiente del Estado y cuando recibe el derecho a ocupar los impactes es decir presentamos como fútbol observaciones que lo hacía porque había la nación oído el inglés en esta fuente pero un derecho fundamental que era presentar propuestas sin desarrollo que se hizo y era un segundo y en el cual se cifía en la constancia o estar en boca utilidad limitada para contratar con Estado en una tercera en tercerito era cuando se otorgaba el aguento y finalmente el último hito en el cual se requiere de ayudado para poder suscribir el contrato con el Estado también se va a requerir el contrato de confort de manera desa o efectivamente confanciable en el proceso de selección para el cual su primer contrato presentará el compacto donde se señalará en la misma proporción las obligaciones o el contacto de participación con el que se presentó el proceso de selección se designará el residente de hora si corresponde porque la mayoría del proceso de selección se pide como para empezar del equipo técnico a un residente de hora el su fue calificado y se recibe la siguiente propuesta por que coinciden no se necesita su designación entrega el calendario realizado de obra y ayer lo comentaba entrega el programa de ACPM y consigue nacionalidad de misma para que esto se va como punto de partida o establecer cómo es que se iba a llevar a cabo el proceso constitutivo del calendario realizado ahora permite saber la identidad qué es lo que se va a ejecutar en los siguientes periodos semanales y mutuales y conectar lo que serían las valorizaciones o lo que se estima se debe ejecutar en los periodos mutuales si es el periodo que se ha propuesto dentro de las bases para valorizaciones especialmente puede ser periodo decenal o tal muy bien entrega de decision de materiales desalegados por partidas de la propuesta con el periodo expansada la entidad del cumplimiento del contrato que se valora 100% del contrato o en el caso de el micro IPC empresa que le ha que den la reprensión es decir la norma de una revista que será para los no reformados que la otra cita pueda pedir la restricción siempre y cuando existan por lo menos dos valorizaciones para que de esta manera en la primera valorización sea la reprensión en la segunda valorización ya no cabría esa reprensión sino hasta la liquidación de la obra donde se devolvería todo este momento que se estaría correcto muy bien hasta ahí más o menos será lo que hemos venido bien ahora me gustaría hablar un poco sobre los adelantos que la norma ha previsto que en las bases se debe establecer si hay no hay cambio en todo caso cuando la entidad considere conveniente podrá decir que no verá esto va a intentar que el contratista ejecutará todos sus recursos y tendrá derecho a que se le pague lo ejecutado a través de cada una de las cuatro sesiones que precede a la entidad muy bien de ser caso que sea previsto los adelantos tenemos que la norma nos habilita a solicitar adelantos directos el actual hasta un número de 20% del contrato original y para ello es necesario que se presente la solicitud del adelantos a la garantía y la factura dentro de los unidades siguientes a la primera contrata y esto es al respecto a una monetización proporcional en cada valorización a lo respecto del ciento podemos señalar que a partir de la firma de contrato les damos las dos habilidades que dentro de la dentro de los ocho primeros días tendríamos que presentar como que hagan tomar la solicitud de la gran crédito más la garantía más la factura en día del día a los siete días siguientes hasta el iniciado día para hacer la entrega del carrino para hacer la entrega del adorante directo entre otros como la designación del profesor entregar o de lo sanitario de materiales muy bien entonces existe la posibilidad de que otra empresa que quiere contratar una obra solicite a pesar de que estos adorantes no han sido previstos podría darse caso de que no se pida el pagamiento es decir si se presenta la solicitud del acto de materiales dentro de los ocho días pero no se cumple con presentar la garantía de la factura correspondiente que debe ser de si estos documentos son presentados en forma procedural a la unidad de la firma central podría atender la entrega de la gran como condición para el listo del proceso constructivo sería valioso o exigible por parte del consumista debería ser el triángulo la norma es que entre los modos miembros tiene que pedir que el agranto presentado la garantía para la manufactura correcta bien si esta solicitud no cumple con los requisitos no se podrá tener la solicitud del acto si no se entrega el conjunto del inicio del proceso constructivo la distribución que va a partir cuando se cumplan las condiciones como el terreno la designación del supervisor o sector de obra y las otras condiciones que señalan el artículo 184 del reglamento de la ley de la serie de estado que pasaría si ocurriera el caso así han descubrió los primeros 15 días no se ha solicitado la gran con directos con toda la organización requerida pero en el día no confió como designar el mejor de obra no hizo el entrega de la red no hizo el entrega el infinito la red todos los criterios Tendría un plazo de derecho por la fiesta que se le cree el adelanto de... No, no, perdón. El adelanto de riesgo, igual que debería haberse solicitado, dentro de estos primeros días. Efectivamente, hubo una demora en la entrega, por la designación de todos los proyectos de obra, que se le cree el ritmo de técnico logrado cumplir. Pero cuando se cumpla las otras condiciones, ya no... la ventrilla del adelanto de riesgo. Cuando se cumpla las otras condiciones, se iniciará el conjunto de plazo. Efectivamente, se fue impedido la intención de plazo por esta demora de la identidad de la misma legislación. Claro. El conjunto de plazo, en todo caso, no será a partir del quinceavo día, como se había previsto inicialmente. ¿Cierto? O sea, los dos casos no es ampliación del plazo, no es la prórroga del inicio del plazo. Así es. Pero el plazo ya no va a empezar este quinceavo día. ¿Ok? Si no, cuando se cumple las condiciones intensivas, porque son condiciones intensivas, tal vez será no. Si no se cumple con estas condiciones, no podría iniciarse el plazo de ejecución de obra. que es el plazo de ejecución de obra. Y tenemos un supuesto. ¿Qué pasaría si efectivamente, después de la prima de contrato, dentro de los dos días, se ha presentado la solicitud, la garantía, la factura para la estimada del plazo. o sea, esta fue en su fe. Se ha hecho la entrega del terreno, el expediente de obra, el expediente técnico de obra, se ha designado al que realizó. Pero, en cuanto a los adelantos, se ha entregado en el ámbito número uno, dentro de los quince días, después, se ha entregado en el ámbito número uno. Finalmente, a los veintipico días, pasado del mes, se ha entregado un gran número de revistas. ¿Cuál sería el punto de partida para establecer el inicio, el plazo de ejecución de obra? Teniendo en cuenta que las condiciones intensivas en el ámbito número uno deben cumplirse, incluso con la entrega del adelanto directo. ¿A partir de cuándo se haría el cómputo del plazo del mundo? A partir de la entrega del tercer adelanto, la norma establece que, si el que se está vestido adelanto, parcial, con la entrega del primer adelanto de obra, se estaría cumpliendo esta condición sustentable. Es decir, si las otras condiciones se firmieron antes de esta, se debe el primer adelanto, y está dentro de la fecha, dentro de los quince días, a partir de la norma, con la entrega del primer adelanto, si sea por lo menos el monto y el porcentaje, también es importante. Durante el proceso de selección, es importante que se señale a ustedes cuál es el monto o el porcentaje previsto para cada uno de estos adelanto. Es decir, efectivamente, sabemos que los tres adelantos deben sumar en todo caso el 20% de la ejecución. ¿Ok? Pero, si el que no se señala de manera clara y precisa cuál es el monto o el porcentaje con el que se pretende dar esas cosas de grandes pasajeros, es, digamos, que toca el interés y el contratista es saber a cuánto le valdría. Porque si la entidad, el mínimo de un cheque, incluso, como ahora se usa todo el puente intervancar, y gira un monto de diez soles, está ya ocupada junta. Y no habría que reclamar por parte del contrato que será de la segunda entrega, también igual, gira un monto, efectivamente, y todo el saldo en el que matrícula era un 7, el último ciento de lo mío, los 900, 99 mil, 900, 80 soles, los gira en el último agrado. Pero la condición suspensiva se cumplió con el agrado número 1, o algún modo. Entonces, sería importante que este aspecto sea definido en su oportunidad para que pueda válidamente exigir el contrato del contrato del contrato que se cumplan con las condiciones que no, hay certeza constante de la finalidad del contrato que se va a partir del 15 de la finalidad del 15 y de este tipo ... Si. ¿A partir del 15 del 15 día entre el 15 día es, dentro de los 15 día se puede cumplir las condiciones suspensivas pero si el primer adelanto lo entrega dentro de 15 días sí que se está cumpliendo con lo que hizo la pauta. Si lo entregara a PEDA, o posteriormente a las 15 días, si contractivamente había un tema respecto al movimiento de las condiciones defensivas. Si empieza esta posición, por ejemplo, el plazo no va a venir. El contratista, a veces, respecto al plazo, tiene que prorrogar el ministro del plazo. Pero hay dos circunstancias ahí, ¿no? Una que esté pactado en la de datos por parte, siempre se muestra pactado en la de datos por parte. Ah, sí. Pero lo que pasa es que el proceso de elección, en las bases, dijo que la entrega de datos directos se hará en tres partes. Pero si corre desde la primera. Claro, claro. Pero si no se precisa sobre esta situación de que... Alguien no podría al cabo. No sería razonable que la entidad impone esta condición a la de datos. Al momento de firmar el contrato, en algún caso, se debería considerar que las partes de la entrega de datos sean más o menos proporcionales entre ellas. Claro. Ahora, si... Pero... No sería de todo... O sea, cierto, porque... En su oportunidad, lo que se debió definir, en la masa, porque esas son las reglas del proceso, y eso mismo también, lo que va a, pues... Ponemos, digamos, transcribirse a ver con el contrato, o van a tomar un parque de contrato, ahí debió ir bien, ¿no? Ya, tú me dice que vas a operar en ambos un parque, por ejemplo, ¿y qué proporcional? Ese debe haber sido la consulta, o la observación que debió haber hecho el postor. ¿Ok? Claro, lo que se le pasó al postor, ¿no? Evidentemente, yo creo que no debe estar tan desproporcionado, la posibilidad de que la entidad tenga una discrecionalidad de entregarte 10 soles, o más alto, con 10 grandes millones, ¿no? Claro. Ahora, pero... ¿Y sobre qué va a ser el promedio? No, no, lo que pasa es que, ¿dónde has forzado el teléfono? Claro. Porque si tú tienes que presentar tu factura para solicitar el aliento directo... Montero a la tierra, ¿cuál sería el montero a la tierra? O sea, no, 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 no... Porque es la misma factura, y la factura no va a tener en relación con... Yo tengo... En todo caso, de entregar tu factura por cápita de las fracciones, o el porcentaje de... Así es. Pero si yo presento por el... Digamos... Yo estimo que debe ser en partes corporacionales, y entrego por el 23.33% de ese 20%. ¿Veis? Y le quedan diciendo, que te creas de eso, le cambien natural, y cambian en tu garantía. Las complicaciones, en realidad, sí se les interesan. No se les... No parecen ser, digamos, justas, ¿no? pero son, o se presentan, en razón a que no ha habido una adecuada definición, en la oportunidad de las condiciones en las que se iba a cumplir este contrato. Consecuencia, las... 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 Eh... Eso puede ser, claro, que yo no la amo a la vez, pero sobre qué va a ser, dependiendo en la posición, ¿no? El 20%. Sí, pero de hecho, es un 24. Mientras me preguntaste, ¿como antes va a tener la adecuada? ¿Pero tiene la identidad, la identidad de hacer una entrega de esa naturaleza? Claro, la norma no dice nada, porque eso debe ser, debe ser establecido la base. Claro, por eso, pero ya, imaginemos que nadie hizo la consulta, la observación. Entonces, a mí me parece que es un desarmamento para irnos a otro lugar, sobre la base de depresión. Si no está establecido, no es, este, razonable que entreguen 10 horas. Claro, no es lo razonable. A ver, es justo, en medio. Claro, es un, si es, efectivamente, sería un retornillado. Pero ahí, siempre se corta más o menos. Pero, después de la cuadra, en el día, siempre se corta más o menos. Claro, claro, puede decir, vamos a decir, efectivamente, si es, 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 el argumento que, si es, si es, si es, si es, lo adecuado, digamos, es, que se le inclinó mejor en esa condición. Muy bien. volvamos, volvamos a empezar. Ya, pues, ya, 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 ya. que requiere, todo caso, la detención de una solicitud para garantía de las facturas. Por ejemplo, hay que estudiar una visibilidad al tema del contrato. Estos adecuados van a ser objeto de administración o un descuento proporcional en cada valorización. ¿Cierto? En cada valor. Es decir, si el que juega de cuatro armadas, por ejemplo, cuatro valorizaciones a partir de un 25% o un 25% que serían lo que le atribuiría esa condición de proporcional para que se juega a hacer una decisión. Ahora, respecto al adelanto para materiales o insumos, habrá otra condición que tiene este adelanto que en realidad no requiere, digamos, una justificación en cuanto a compra de materiales o insumos. El adelanto de para materiales o insumos está vinculado justamente a la compra o condición de esos insumos o materiales que van a servir para adoptar mi obra. El adelanto de materiales va a ser hasta un momento del 40% del contrato original se presenta una solicitud después del estado del tráfico que no estaba por la condición que estuviera presente dentro de los primeros días como una condición sucesiva para el inicio de la insumos. Es concordante con el calendario de insumos materiales que se presentó a la firma del contrato. El cálculo del contrato máximo se establece en el plazo del 2011 de los primeros años anteriormente y las organizaciones también se han estimado o sea que por las fórmulas que se establece el ordinario del presupuesto. Inicio del plazo de ejecución de obras desde el día siguiente que la entidad cumpla las siguientes condiciones de extensión que designan entre todos los supervisores de obras entregue el terreno entregue el calendario de entrega materiales entregue de adentro directo de los siete días naturales de haber recibido la captura es decir como habíamos visto en los ejemplos que hemos tratado de mostrar existe el portapote que se presenta los estudios que hoy están en serie que viene acompañada de la captura y la cantidad que guarde relación con el mundo que se está abriendo en todos los casos se puede señalar que la norma previsto que contra cualquiera edad siempre debe haber presentado la norma parecido que teníamos ocho días para los ocho primeros días para la presentación de las presentaciones de adelante para la presentación adentro directo pero no va todo completo solicitud facturas y garantías exacto para pedir los adentro directos como los documentos se deben ir a eso son la solicitud más la factura más la garantía Dentro de los 7 días apartantes, antes de cumplir los 15 días, en los 15 primeros días para que se pongan estas condiciones suficientes, debería la entidad hacer la entrega y hacia adelante. En su conjunto todas, incluso todas las más condiciones suficientes, debe estar dentro de estos primeros días. Entonces, respecto a la de la proyecto, se debe cumplir dentro de estos 7 días, anteriores a la presentación de la solicitud de adelante. Estas cinco condiciones, entonces, se han presentado los 15 días naturales de firmador no cargo. Y si no hay una solicitud de la proyecto, con que se cumplan las otras condiciones, es suficiente para que se inicie el compromiso. Es decir, si no hay solicitud de rato, no hay ningún problema, o si se presentó fuera de plazo, tampoco se consideraría la condición suficientiva, sino porque, con que se cumplan las otras condiciones, daría lugar a análisis del compromiso de plazo. Es decir, hay que cumplir con estas condiciones, se debe recibir una inferencia autónoma, por ejemplo, y por ejemplo, sobre el valor del contrato, lo que tiene que ser evocado. Ahora, las condiciones, si el día tiene la condición, si tiene la posibilidad de resolver el contrato, también podría ser esta como una opción para el contratista. como una opción, dentro de las posibilidades que tiene toda vez que la entidad, como única prestación, en realidad, es, por eso que tiene que estar equipado. Y en este caso, se equipara, el compromiso de estas condiciones a la entrega de almuerzo directo y a la propiedad de una ganada del contrato. El contratista, por ejemplo, no puede suspender la instrucción de la obra por no pago de valorización, pero sí tendría el derecho a exigir el cumplimiento de esta prestación por parte del día, del contrato, y en su oportunidad, en una segunda comunicación, resolver el criterio del contrato por el cumplimiento de las opciones principales del contrato por parte del día. ¿Cierto? A respecto a nuestro poder, se abre la fecha entre el término y el llamado por el objeto cifro. El requisito de la distensión de las instituciones que no corresponde, entendemos que, por una ley de presupuesto, que en las normas, que en una obra determinada, que pede cuando llegue a una norma más fácil, debe ser, comienzalmente, sin precisos, cuatro millones, cinco millones. Siendo así, ¿por qué? Esa es la ley que se convierte en el futuro de la universidad y toda la identidad. A veces, se deshace un incidente de la propia identidad. Sin embargo, creo que ese segundo corresponde, el segundo corresponde, el segundo corresponde, el segundo corresponde, ¿de acuerdo a mí? Claro, es decir, no es que me olvidé y 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 me olvidé ese segundo corresponde, es por el todo. No es porque es inferior, es una indigencia. Claro, esa es una indigencia. Según corresponde, porque la ley dice que es obligatorio a partir de cuando el médico no. Menos de eso, digamos, es facultativo. Usted decide si vas a votar otro con el licor o si tienes, digamos, un equipo técnico, ok, como gobierno regional o gobierno local, o judicial y tienes una gerencia de infraestructura, para un área de construcción, puede diseñar de infraestructura técnico un inspector de barata, ok, hasta los 4 millones o menos de 4 millones de 300.000 un inspector de barata, ¿está bien? Si decide contratar con su servicio, también es malo, pero, a partir de 4.000 300.000 en área es obligatorio, entonces, ahí, cabe esto de qué, cuando corresponda. En este caso, más de 4.000 de 300.000 corresponde que se hace un inspector de un elemento, no un vector. Ahora, si por emergencia no has llevado a cabo un proceso de inspección para la designación de ese servidor, pues, debería haberlo consolidada por la entidad, pero, porque la ley ya había señalado que era obligatorio que puede demostrar su proporción de los objetos. si no puedes, no, existe responsabilidad porque se supone que la norma dice que tú no puedes iniciar un proceso constructivo o la institución de la obra sin juntar con esta condición. es decir, vas a tener que penalizar. Cuando no se inicia, eso va a indicar que si hay efectos con usted, con el programa, y eso va a indicar que le recomiendas su oportunidad en mayores gastos o lo que corresponda a la ley. Ahora, ¿quién asume? Porque esa es una pérdida de juicio económico de las entidades que no debe asumir los servidores o funcionarios que tenían en su cargo esos procesos de selección o de expediente en todo caso funcionando el trabajo corresponderían. Por ejemplo, si fuera un gobierno regional o un gobierno total judicial a las tenencias de infraestructura o de obras que han previsto la sustitución o la contratación de una obra que prevéan impulses a la contratación de los expedientes para que su proceso constructivo se lleve a cabo justamente en los plazos que dice. continuar no contratar Badal para impedir quekon se muestra sustituir definitivamente y heber miemb kalk � monto. Pero en la práctica si ocurre eh... que no contratan lo que quedan llegaron como al Lima No contratan que 지금은 y provisionalmente decían a un inspector y se abren la obra se entrega het aurrelaud y se empieza con el sonido constructivos. Entonces, en cierta forma, si el contratista no cuestiona ese hecho, estaría convirtiendo con el precio del plazo de la función de obra, valiamente con la detención del inspector. También es cierto, porque en todo caso había aplicado la teoría de los hechos propios, con los hechos que usted está validando. En la práctica, efectivamente, se van a dar situaciones en las mismas circunstancias, en el mismo proceso, se van a como balear, como es el caso que efectivamente es frecuente, es un tema, todos ustedes pueden, me van a mostrar muy común, que no se controle actualmente, o no se lance en los procesos de selección de manera simultánea, que es lo que permitiría que, efectivamente, llegan a son otras listas y que están en su periodo. Es más, en el proceso de selección del conductor, puede poner condición suspensiva que su labor inicia con la actualización de la obra. Entonces, en realidad no debería haber problemas, no debería haber problemas, que convoque sí, y hay una condición suspensiva que ha, digamos, amarrado. Es decir, el adivinicio de trabajo con la actualización de no hay contrato de la obra. Pero, debería practicar, lamentablemente, a veces, se propone que ese lado no se le incluye y no se contrata con la obra. ¿Cómo te adivinó el valor referencial si se aplica a esa condición de la institución? ¿De quién? ¿Del contrato de la institución? El valor referencial. Ahora, cuando tú contratas, tú puedes escoger pagar por tiempo o por obra ejecutada, ¿cierto? O sea, ¿qué sería racional? Contratar por el tiempo o por la obra ejecutada, por la supervisión ejecutada, por la supervisión ejecutada. Sin embargo, contratas también por periodo. Ahí podría ser un cambio de funcionamiento. Si yo, o sea, he estimado que voy a poner a la disposición, para la supervisión, a un equipo técnico, a, digamos, vehículos, que también hay que conocer para que puedan utilizar, y sin embargo, o sea, tu disposición no va a iniciar un proceso previsto, aparentemente, si no es un mes. Pero hay un permiso, quizás, debería reconocerse en estos ejercicios. Y, en realidad, ya no se apronta a esta letra ejecutada. Por oportunidad, incluso, uno puede advertir que en el proceso consultivo se le producen paralizaciones y, sin embargo, a su supervisor, como le estiman el cálculo de su... con horario, o la facturación de su trabajo, porque dos veces suave, supervisión o no supervisión, ya no es nada más. Entonces, paralizar una semana, pero como dura todos los meses, por mes completo, dura todo. Pero esa paralización, después, se da una ampliación del plazo, justamente, para ejecutar las partidas que se... o no se ejecutaron. Y, al momento de hacer la supervisión de estas ampliaciones del plazo, dentro de ese periodo, del plazo, o sea, puede recortar. Así que, estamos hablando, finalmente, todo ese compromiso. Entonces, ahora, ¿cómo se cuestiona? ¿Cómo se... se debería proceder en cada caso? De alguna manera de control, podría decir que está un compromiso, en consecuencia, es un requisito, un ideal, definitivamente, igual a la determinada en un área actual. Y la posibilidad de que expliques por el sistema que has utilizado para contratar, va a ser bastante complicado. ¿Quién es el contenido que sirve para Ame al servicio sobre todo? ¿Para ver su proyecto de todo? ¿Para el principio de que no hay ningún trabajo en el estado? Claro, debería convenir en todos los casos. Y parece especial porque las fórmulas van a sonarles para poder sumar también un trabajo efectivamente aprovechado. Que se valorice conforme al proceso constructivo mismo que se valorizó. O tenías una obra que se estima que en este periodo vas a avanzar un 20%, efectivamente se supervisó un 20%. O sea, he ejecutado un 20% y he supervisado también un 20% de mi contacto y así avanzaríamos. Ahora, lo que pasa es cuando existen demoras a la ejecución, o cuando existe retraso, o un avance muy límite. Estaba previsto que avances el 20% y está avanzando el 10% y tu supervisor no te tiene la culpa de eso. ¿Cómo estimaríamos en este caso? Por eso, la otra fórmula es la conveniente del supervisor, pero no necesariamente la identidad. Yo te facturo, te valorizo mensualmente. Ah, ya, pero eso tiene también un confort, ¿no? El contrato. Y se supone que yo voy a valorizar mensualmente porque la obra es de firmar que se ejecuta en 4 meses. Pero nosotros también se ejecuta en 5 meses o 6 meses. Pero yo ya estoy valorizando y facturando, y a 4 meses termino que se ejecuta el contrato. Bueno, yo ya estoy valorizando y me paso ahora adicionales. Entonces, en realidad, no es un tema o resuelto, sino la gráfica. En cada caso tenemos que afrontar estos temas con distintas obras de cada caso. Vamos a hacer un pequeño alto un pequeño alto Esto es muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! No despertéis No interesa Gracias. 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 y eso no es para los jóvenes que se hicieron la justicia, se crearon, y eso no es para los jóvenes que se hicieron la justicia. Gracias. Gracias. Gracias.